En el sector El Cruce de Puerto Parra se llevó a cabo la Feria Social Juntos por el Territorio donde emprendedores de Landazuri, Puerto Berrío, Cimitarra y Puerto Parra expusieron productos artesanales. Es una feria organizada por el DPS, Unidad para las Víctimas y los municipios del Magdalena Medio. El día de hoy, cuando corresponde ser el municipio anfitrión, nuestro municipio de Puerto Parra era con una inscripción previa de los emprendedores víctimas de los municipios del sector. Más de 15 emprendedores de la región participaron demostrando su talento artístico y resiliencia que caracteriza a los santandereanos. Somos emprendedores representando a Landazuri. Nos hicieron una invitación y nosotros vinimos. Nosotros manejamos todo tipo de bordado. Nosotros mismos diseñamos, bordamos y cosemos. Acá tenemos diferentes emprendimientos de algunos municipios y también de acá del municipio de Puerto Parra. El evento destacó el trabajo interinstitucional donde la alcaldía de Puerto Parra resaltó el papel central de la población víctima del conflicto armado y otras comunidades vulnerables. Es bien importante porque podemos dar a conocer nuestros productos. Sería mucho mejor que hubiera quien nos comprara realmente nuestros productos. Darlos a conocer porque también la gente se interese por comprarnos el producto. No solamente que vengan y nos miren, sino que también haya quien se interese en comprarlo. Además de la exposición artesanal, se ofrecieron programas de intercambio cultural y comercial entre los municipios participantes.